¡Éxito! A bailar y a gozar, maestro ¡Ey tú! ¿Te acuerdas cuando te amé? ¿Te acuerdas cuando te entregué todo mi amor? ¡Osito Producciones! ¡La voz sensacional de El Baby Junior y Orquesta! ¡Veinte, veinticuatro! ¡Ah, no! ¡Privicia! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más, solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven, niña, ven abrázame ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven abrázame ven si te acuerdas de mí ven si te acuerdas a ti ¡Privicia! 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 Tremendo abrazo del lanzamiento musical con la voz del Baby Junior Y ahora Para toda la gente de independencia ¿De acuerdo de mí? De verdad que sí Si yo soy El que te amó El que te dio todo Todo mi amor ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marcó Sé que es difícil perdonar Por favor intento una vez más Solamente quiero tu perdón Algo que me pidas por tu amor Ven niña ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Ven 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 Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven niña ven Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Osito Producciones Feliz cumpleaños HD Ay, ay, ay Primicia Ya se viene el aparatito 88 Ya Bueno Ahí está Un éxito bonito